¡Ay, reverriondos del Perpetuo y Socorro! ¡Saludos desde Galilea, capital de Valle Jerusalén! ¡Ay, bendita! ¡Saludos a la Feligresía de la Parroquia, a los del Estrato 77, a los Correa, a los Urrea y a los Día! ¡A los Día, a los Día! Y también saludos a la mayoría de la Feligresía de la Parroquia, a los del Estrato Medio, Medio Comen, Medio Duermen y Medio Visten! ¡Ay, bendita! Soy la monja Pichurz y en comunión con Reverenda Company presentamos Democrazy y aquí están nuestros titulares con el reverendo monaguillo Radamel. ¡Ja, ja, ja! ¡Enterrate! Hola, soy Falcao. Dile no a las drogas, ni siquiera al Rubitucín ni al Diclofenaco. Estos son los titulares en Democrazy. Atención, caleños. No se pierda el noticiero del Santo Barón, la sección de La Entrevista y Ceja. Una llamada de santos a don Angelino Panivino y las letanías de la monja Pichurz. Soy Falcao. Dile no a la suplencia y a la maracachafa tampoco. ¡Ay, bendita! ¡Santo Barón! El que alivia a los pueblos de Colombia del fenómeno del niño llevando agüita para mi gente. ¡Santo Barón! ¡Saca a la América de la vitamina B! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, eso es mucho pedirle! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, bendita! Aprovechamos para compartir con ustedes nuestro noticierio. ¡Ja, ja, ja! ¡Con el Santo Jorge Barón! ¡Ay, a estas noticias póngale mucha fe y entusiasmo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Entusiasmo Colombia! ¡Vamos por la paz! Perdón, perdón. Amigos y amigas, muy buenas noches. Bienvenidos a Noti Jorge Barón con las noticias de la política de talla nacional e interveredal. Y se posesiona el nuevo Congreso de la República. Hay muchísima expectativa. Aquí tenemos la opinión del honorable senador Jorge Iván Aspirina. Perdón, Jorge Iván Ospina. Hola, chiquitos. Soy su senador Jorge Iván, el que protege a los chiquitos y a los bam, bam. Fíjate tú, tengo muchas expectativas en este nuevo Congreso de la República. Es por ello que ya estoy pensando en tramitar una ley para que el América de Cali, por decreto, ascienda a la A. ¿Ok, chiquitos? Colombia, vamos por la paz. Amigos y amigas, continuamos con nuestro noticiero. Ahora tenemos la opinión del honorable campeche senador Álvaro Uribe Balas. Perdón, Vélez. Aquí está el congresista del Uribérrimo. Por Dios, por Dios, estas carnitas y estos huesitos están preparados para lidiar con estos congresistas. Porque entre otras cosas, compatriotas, es más fácil lidiar con una esposa en una quincena. Pero tranquilos, en mi libreto de apuntes yo tengo la lista de los congresistas. Por si no los vemos por acá, entonces los chuzamos. ¡Sí, señor! ¡Tenga su puñito de la buena suerte! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Bueno, amigos y amigas, hasta aquí Noti Jorge Barón. En la producción, Jorge Barón. En la postproducción, Jorge Barón. En el script, Jorge Barón. En las pautas publicitarias, Jorge Barón. Camarógrafos, Jorge Barón. En los noticisiacios, Jorge Barón. En las pautas publicitarias, Jorge Barón. Con mucho entusiasmo. Bueno Rómulo que como siempre cari colorado Es decir cari contento Cuéntanos una cosita Cuanto lleva la empresa de calzado Rómulo Ay bendita Sigo buscando el arroba de este aparato Ay bendita porque es que ¿Dónde andará el arroba? Ay claro como por aquí todos se lo arroban Ay aprovechamos para saludar A los periodistas de la parroquia A los periodistas de la BBC Y a los de la yo no sé Aquí en Demo Crazy Yo tengo un sobrino que hace el papel de periodista bendita Y hace su espacio de entrevista y ceja Aquí los dejo con teo lindo Ay enterrate Ay donde está el arroba Seguimos en Demo Crazy Una nueva temporada en esta locura democrática Y para iniciar el año O lo que resta del año 2014 Tengo un invitado muy especial Empresario colombiano De talla internacional Don Rómulo Marín Véalo pues aquí con su pinta de reportero periodístico Pero sigue siendo empresario Mejor dicho le va muy bien ¿Cómo le va Don Rómulo? Muy bien gracias No solamente de reportero la pinta Sino que la gente cree que soy parqueador de carros O socorrista O una persona auxiliar también Y me dicen que parezco el adiano La temporada municipal O alguna cosa con el chaleco Bueno Don Rómulo que como siempre Caricolorado es decir Caricontento Cuéntanos una cosita ¿Cuánto lleva la empresa de Calzado Rómulo? Bueno Calzado Rómulo ya lleva Como Nació en el año 1981 Lo que hace que Regrese de los Estados Unidos O sea que sumen Porque yo la verdad Soy muy malito para sumar Pero en realidad Cada día estamos haciendo Muchas más cosas Para que nuestro Valle del Cauca Logre generar más empleo Y que sirva uno como ejemplo Para los empresarios Y pues cada día Queriendo hacer muchas más cosas Para nuestro Valle del Cauca Don Rómulo Maren Contanos un bochinche Pues de dos bochinches De Tuluá y Buga ¿Cómo fue que nació Calzado Rómulo? ¿Dónde se inventó usted este negocio? Bueno este negocio Me lo inventé yo Después de que ya había aprendido La zapatería En el barrio Villacolombia En la carrera autada Con 41 Ahí empezó en un taller De remiendos Y la verdad que Gracias a Dios Pues he tenido la oportunidad De siempre trabajar bien Y hacer las cosas bien Y eso ha hecho Que cada día Salga adelante Y tuve la oportunidad De ir a los Estados Unidos Y regresar Con una intención Muy positiva De que aquí en Colombia Se requería Y se necesitaba Hacer muchas cosas Para nuestro país Y por eso me quedé aquí nuevamente Bueno Don Calzado Rómulo Don Rómulo Maren Cuentan una cosita Y esta es una empresa Muy familiar ¿Cierto? Usted le dice a los hijos Venga para acá Nada de ir a jugar fútbol Ni a con muñecas Venga trabaje Venga trabaje Sí La verdad que Es una cosa Que ya uno entiende Como la parte europea Y la parte americana también Donde se forman empresas Y esas empresas Se hacen Para que No solamente los hijos Sino que también Los nietos Alcancen a Llegar A seguir construyendo Compañías Y eso son las cosas Que hacen De que cada día Se vaya dando Mucha más experiencia Y mucha más especialidad Que es lo que hace Calzado Rómulo ahora Y don Rómulo Una cualidad De su empresa Que vemos acá Es que trabajan Muchas mujeres Sí Gracias a Dios Nosotros le estamos Dando mucha mano De obra A muchas madres Cabezas de familia Es a las cuales Nosotros verdaderamente Estamos trabajando Y queremos hacer Estamos ayudando A la gente Que muchas empresas No le dan trabajo Y aquí en Calzado Rómulo Gracias a Dios No sufrimos De temor Ni de miedo Y cada día Queremos seguir Haciendo más cosas Para la gente Más humilde De nuestra ciudad Y Dios quiera Que podamos Seguir haciendo Esta labor Porque vemos Los resultados Verdaderamente Con nuestras madres Cabezas de familia Que ven el apoyo Y quieren la compañía Y luchan por la empresa Y cada día Por eso nosotros Tenemos una empresa Ya casi con mil trabajadores Ah que bonito Don Rómulo Marín Para finalizar Un mensaje Para todos los caleños Y para todos los colombianos Desde el punto de vista Empresario Rómulo Marín Bueno Yo les quiero pedir El favor De que Utilicemos la cordura Utilicemos la mentalidad Creamos en nuestro país La gordura La gordura Creamos en nuestro país Verdadire Tenemos un país Muy lindo Tratemos al máximo De apoyar El tema De los niños Y las niñas Que yo quiero Que eso Permanezca Siempre No nos olvidemos De los niños Y las niñas Que ese es el futuro De nuestro país Si nosotros No empezamos A educar Los niños Y las niñas Vamos a tener Lo que tenemos Hoy en día Muchachos Jóvenes Que se están atacando El uno con el otro Y dándose en duro Y creando barreras En los barrios Se chuzan Se chuzan ellos mismos Verdaderamente eso No lo queremos Para nuestro país Queremos una buena Educación Y una buena Alimentación Para que las madres Puedan trabajar Tranquilas también Porque aquí hay Muchas madres Cabezas de familia Trabajando Preocupadas Porque sus hijos Ya están en la cárcel Otros están en el hospital Otros están Paraplégicos Otros están con problemas De enfermedades Porque los han agredido O sea que hay que tener Mucha cordura Dentro de eso Y ojalá los gobiernos Se den cuenta Que todas esas promesas Que nos hicieron Que no sean únicamente De campaña Que todas esas promesas Que nos hicieron Se vuelvan realidad Es lo que yo le pido A todos los colombianos Porque ellos son Colombianos también Nosotros somos Los que los elegimos De manera que ellos Como gerentes De nuestro país Nos cumplan Verdaderamente Con lo que necesitamos Los colombianos Adelante presidente Estoy preocupado Porque Angelino Anda suelto Y desocupado Y usted sabe que Echa Angelino Por ahí sin hacer nada Él tiene una lengua Sudada Y muy picante Florecita rockera Ay, manzana con pera Ay, no, 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 no Ay, no hagan bulla No hagan bulla Ay, entérrate bendita Estamos preocupadas En la parroquia Con los calores Que hacen en Calilea Hemos tenido Hasta 35 grados De temperatura Hace tanto calor En Calilea Bendita Que nuestras gallinas Están poniendo Los huevos fritos Ay, yo preocupada Con estos calores Infernales Me fui a buscar El arzobispo Godo de la parroquia Al doctor Roguigo Guerrero Y le pregunté Doctor Roguigo ¿Por qué hace tanto calor En Calilea? Y esto me contestó El Roguigo Godo Me dijo así A ver, monja Que en Cali Hace mucho calor Eso es falso Eso es falso Aquí lo que tenemos Es un programa De adaptación Al turista Para cuando nos visiten De Neiva O de la costa No se sientan Lejos De su hogar Ay, yo terminé Más confundida Bendita Que un villancico En septiembre Ay, en este convento Bendita Estamos rodeados De angelinos De las guardas Y santos Bendita tú ve Y aquí desde este despacho Logramos interceptar Una llamada De un santo A un angelino Sí La logramos Interceptar Ve Yo también Tengo mi chuzo Colombianos Estoy preocupado Porque angelino Anda suelto Y desocupado Y usted sabe que Ese angelino Por ahí sin hacer nada Él tiene Una lengua Sudada Y muy picante Y a ese señor Hay que taparle la boca Así sea A punta de aborrajados Voy a llamarlo A ver qué está haciendo Y le ofrecemos algo Angelino Eh, aló No, 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 tranquilo Tranquilo, tranquilo Es patroncito Que yo me estoy rebuscando Ya tengo por ahí varias llamadas Para cubrir unas vacantes Como catador de champús Uff, como narrador de un campeón Como narrador de un campeonato Como narrador de un campeonato de cometas Como contestador de los twitter de Uribe Como acomodador de servilletas Hasta como barrista del milagroso de Buga Uff, trabajó lo que hay Eh, eh, no, 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 angelino Vea, yo, yo más bien Le quiero ofrecer Que venga Y se presente A un casting Para una película Que estamos financiando Con el ministerio de cultura Y usted Sería un buen Antagonista Mmm ¿Y cómo se llama la película? Eh, mi pobre angelino Uff, ole Y yo pensé que era para protagonizar La nueva película de su periodo presidencial La maldición de Chuque Uff, 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 uff Ahí sí me lo papié Uff, 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 uff ¿Oíste, perrito? Perrito ¿Oíste cómo me papié al espatroncito Que conmigo era un miau, miau? Uff, 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 uff Ay, reverriondos Bendita Saludamos a los que nos tienen interceptados A los del polo edocrático A los del mocho radical A los del centro edocrático A los verdes Verdes biches y verdes pintones A los del partido de la Chu A los godos A los cachiporros Ay, bendita Síganos en Arroba la monja Cali No la monja se roba a Cali No, eso lo hicieron otros Ay, bendita Hasta aquí Demo Crazy Una locura democrática Enterrate Y pórtense bien Porque si se porta mal Les regalamos un CD De canto gregorianos Interpretado por Amparo Grisales Aquí los dejo con las letanías Santos Cristo, Santa Pacha bendita De un cuñao con un RX 115 y sin placas Libra no señor De un jugador de la América Que no sirva ni para figura en un pesebre Libra no señor De un mano a mano entre Justin Bieber y el charrito negro Libra no señor De una monja en minifalda Libra no señor De Juan Pablo Montoya peleando con cruceta Libra no señor De un gay con cara de hombre Libra no señor De un jardín infantil en un cementerio Libra no señor Amén Amén